El joven Que se sienta en esta mesa si está abierto Que está ocupada por un pobre borracho Solo vine porque quise acompañarlo Y lo conozco, contestó el muchacho Sé que llevas una vida complicada Que hace quince años desapareció Tu pequeño niño que tanto adorabas Ya no sufras, no se apalmete, ya no llore Viejo mío, ese niño soy yo Mírame bien, mírame a mí Mi pelo negro como el tuyo, mi sonrisa Mira mi caminar Recuerda tengo un golpe en la rodilla Y en la mejilla todavía tengo el lunar Mírame bien, nada cambio Soy el mismo niño aquel que tú dejaste Por no haber comprensión No sufras más Que aquí estoy yo No sufras más No sufras más Mira mi caminar No sufras más Mírame bien, mírame a mí Mi pelo negro como el tuyo, mi sonrisa mira mi caminar Recuerda que tengo un golpe en la rodilla Y en la mejilla todavía tengo el lunar Mírame bien, nada cambió Yo soy el mismo niño aquel que tú dejaste por no haber comprensión No sufras más Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Gracias por ver el video.